Promesas son nada más que solo palabras Y si no las cumples, son a desvanecer Algún día volverás a tu lado mío Y de testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Véstrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Vamos un, dos, tres, sin estrés Véstrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres como acariciarte Conocerte de raíz Pero era la fe cuando yo a ti te dimone Vailabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny, flow bastante cari, alright Hermosa y continuitas me gusta Y con esas sencillas que asusta Sabe bien como es que es, combi completa De cabeza a los pies Cinefix, mami, yo te encono Te subo el pitch y te derrito el cono Mis historias siempre te menciono Para esa reina necesito un trono Cinefix, mami, yo te encono Con esos besos, chica, me emociono No te subí tu nivel, yeah Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres que brindan la vida Que nos hace tan feliz, sé que tú quieres conmigo Y todos esos placeres como acariciarte Conocerte de raíz 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 ¡Gracias! ¡Gracias!